Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta World Sidney ¡Imbécil! ¡No sabes ponerme una lavadora! ¡Oh! Parece que hay alguien esperando, ¿no? ¡Tanto se lleva! ¿Cómo dices? ¡Tanto se lleva! Perdone, no entendemos su idioma Vale, creo que ya sé qué quieres decir ¡Hola a todos! ¿Podemos hablar con vuestro líder? Aquí no hay líder El único líder que teníamos Nuestro creador ¡Nos traicionó! Nos prometió un futuro lleno de amor y cariño Pero en ese futuro perfecto no había sitio para nosotros Los tarados defectuosos Así que nos metieron en una caja y nos enviaron aquí Pero no nos fuimos con las manos vacías ¡Secuestramos a nuestro creador! Y no lo devolveremos hasta que nos acepten como somos Un momento, tú me suenas de algo Este tío es tonto ¡Me lo cargo, Nicky! Espera Estas son nuestras condiciones ¡Hacedlas llegar a la Tierra! Bueno, pues nada Nosotros ya nos íbamos, ¿eh? ¡Eh, caraculo! Uno de vosotros se quedará aquí hasta que recibamos noticias ¡Va por ellos, Jumbo! ¡Vuela! ¡Eh! ¿Ya habéis encontrado una cura a mi terrible enfermedad? No ¿Entonces por qué me habéis...? ¡Dios! ¡Me falta el aire! ¡Me muero! ¡Otra vez no! ¡Hielo! ¡Rápido! Creo que este es el principio de una gran amistad Queridos amigos No importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Qué os den!